Debido a que son millones de toneladas de basura que permanecen en el gigantesco ex basurero municipal ubicado en la vera de la carretera estatal Tulumcová, a unos 8 kilómetros al poniente de la ciudad, el ambientalista Javier Peralta Casares disertó que es urgente que se realice su saneamiento ya que a diario se siguen formando lagunas de exibiados que están filtrando y contaminando los mantos freáticos. De salud y de contaminación, ese basurero dijeron que iba a ser saneado y pues no se ve para cuándo, pueblo mágico. No se solucionan esos problemas que podemos esperar. Estamos viendo que ese basurero a cielo abierto es causa de infecciones ahora que está lloviendo. Los exibiados de ese basurero van al subsuelo y a los ríos subterráneos que al final de cuentas vienen a la ciudad a producir contaminación y problemas de salud que desafortunadamente se minimizan a nivel salud y no se ve que realmente es causado por ese basurero y porque en Tulum deja mucho que desear el problema de la basura y que sigue causando problemas. Por la situación en que se encuentran las autoridades correspondientes, ya sea la profepa o semanat, deben de iniciar un procedimiento contra la autoridad responsable por la falta de saneamiento del ex basurero y se obligue a quien corresponda para que de forma urgente se hagan los trabajos que se necesitan en ese sitio ya que urge para que no haya más contaminación. Con información de Roger Mora, Notivision.